bienvenidos mis amigos a un nuevo vídeo de música del ático están escuchando a uno de los más grandes artistas en la historia del blues una figura fundamental que lamentablemente yo creo que salvo en el mundo de los que somos más fanáticos de este increíble movimiento yo creo que pasa desapercibido y es una lástima es una lástima porque debería ser uno de los más importantes sin lugar a dudas porque él marcó un sonido fue una influencia enorme enorme en su corta vida lamentablemente falleció con 55 años en chicago en el año 1958 nacido en 1903 en arkansas estoy hablando de big bill brunzi que justamente este disco tiene un pequeño grave error y es que esta foto no es de big bill sino que yo no soy muy bueno con las caras pero de todos modos puedo reconocer que ese es john lee hooker y este es un álbum doble muy muy recomendable tiene muchísimo material este de la carrera este gran artista que comenzó a grabar en el año 1927 y es es un artista que yo creo que su rol en el blues es enorme tanto para plasmar el blues acústico de chicago como para también el folk revival el su estilo es principalmente un country blues este un folk blues un blues acústico de alta calidad que a mí me parece realmente impresionante este no hay bastante información acá adentro dentro de todo este ahora que y cuenta un poco una biografía de él cuenta un poco de los artistas que ha tocado no veo una mención no veo una mención de el hecho bastante interesante en la carrera de en la vida de big bill brunzi que él era el medio hermano de washboard sam otra figura muy importante del blues que no recibe tanto reconocimiento por otro lado las grabaciones a casi figuran de cuando son la gran mayoría no todas pero te van contando que son entre las que están acá presentes 1930 y las más viejas por lo que veo 1938 así que estos materiales lo más viejo no llega al material de las últimas sesiones que en realidad son bastantes hay creo que 45 sesiones durante la década del 40 y hay una 1951 este es un disco doble creo conseguirá disquería buenos track a un precio muy económico y realmente a mí estas cosas del blues me encantan son discos que obviamente son imposibles de conseguir en formato original generalmente son acetatos o son incluso simples en la gran mayoría de los casos del blues simples yera esos grandes de pasta que bueno yo creo que tengo un reproductor pero no nunca lo conecté ni nada por el estilo y no no invertiría lo que deben salir esos simples por eso la mejor forma de escuchar ese blues viejo me parece a través de los cds y esto se escucha muy bien muy recomendable se llama mississippi river blues y es un gran disco como para descubrir a uno de los grandes del blues que tal vez ustedes no conozcan y que es muy interesante quiero ver si tiene una versión porque él tiene tiene una versión increíble de this train en su carrera pero creo que no estaba en este disco no no estaba pero de todos modos hay una gran cantidad de material hay 18 temas en el cd 1 y 15 en el cd 2 así que es casi un compilado de todo de big bill y si les gusta este tipo de blues no se lo pierdan es una emoción enorme y está bien grabado está muy bien grabado sinceramente no caen esas dificultades que tenemos a veces cuando queremos escuchar a artistas como blind lemon jefferson como charlie patton este incluso el propio robert johnson que está bastante bien grabado y más o menos estamos acostumbrados al sonido de la época pero blind lemon es triste lamentablemente lo mal que se escucha considerando que otros estudios en otros lugares eeuu se escuchaba muchísimo mejor en esa época pero bueno de todos modos sigue siendo los más influyentes de todos los tiempos blind lemon y bueno big bill princy mississippi river blues y espero que disfruten del blues